Bueno, todo lo hemos programado para hacerlo en beneficio de estas personas que son parte también de la sociedad, que es la clase obrera y de parte de ellos, bueno, está bien, ¿no? Me parece que vamos por buen camino y es bien visto por ellos. Como empresa hemos dado un valor agregado a cada ítem ese valor agregado va a ser utilizado para activos dentro del trabajo que ellos hacen en el relleno sanitario, es decir, guantes, mascarillas, buzos, botas y tantos activos que ellos necesitan. Bueno, ahora el sueño de ellos se hace realidad en ese sentido y en eso se va a manejar el valor agregado que le vamos a dar a ellos. Siempre es bien visto porque ellos son parte como eligen antes de la sociedad, es un aporte que ellos dan. Si ellos no estuvieran acá colaborando con el medio ambiente, pues imagínense cómo estuvieran los rellenos sanitarios colapsados.